Yeah, perdonen, te violo anal. Primero tocó tus tetas, luego agarró tus nalgas. Quien no haya visto esta serie, es porque no es otaku virgen. Binban ataca ataca quemándote las tragas. Vegeta besó a Goku, enamorado Saiyan, alargame el bastón, y te crezca dos tallas. Metir a una catalana en la posición de aperrito. El cambio de posición, me odio el condón. Son Goku, Goten Krilin, tu puta madre, Trunks, Yamcha, Chao. Y Ten Shinhan, Gohan de niño, violaba en segundo nivel. A Satan lo violó célula, pero no a Videl. Nadie podía con Brocoli, el trapito legendario de Biglum, recantes de zambores. Fue necesario para vencer las bolas duras, me las mordió Madim Blue. Freezer remodelado, se metió en el culo, la espada de Trunks, los Osaru perdían el juicio. Te violaban en ciudades, arriba de los edificios. Uno, dos, tres, te la meto al revés. La ocarina se la metía. Gidelgan dentro de papión, las estrellas del dragón. A chingar su madre por el mundo, teniendo nepe y dos huevos, te la meto por el culo. Travis se la metió a Goku, Vegeta se cogió a Nappa. Gohan tuvo una noche loca con los guerreros de plata. Las ganas aumentaban de cogerse al privín. Vegeta dejó violarse por Babidi. Bumabide y Meek hicieron una orgía con Dabra. Y el gran Sayaman se rebeba de pelea con los trapitos que hay en la ciudad. Dragón, Volga, Bojack, Sechu con Bola. Ya bienvenidos, sean siempre a la sala del sexo.